No es por ser cotilla, pero me he enterado de que Roque tiene cosquillas en los pies ¿Cómo te has enterado? Porque solamente hay una forma, Asunio Jejeje, pues la próxima vez que necesito un favor de Roque Ya sé lo que tengo que hacer Madre mía, es la que se está liando Hola animalitos crossineros, soy Leven Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Animal Crossing New Leaf Welcome a vivo Chicos, ya estamos a mitad de mes Y yo aún tengo que prepararme cosas para Halloween No sé vosotros cómo lo tenéis, pero a mí me siguen faltando tres Tres máscaras que necesito para tenerlas todas Y poder asustar a todos mis vecinitos Y por favor, tengo que hablaros de mi nuevo vestido, por favor Es otro diseño que me ha hecho Carlos Me lo ha pasado por Twitter Y es el mismo vestido que tenía que, por cierto Estaba bien, el orden era correcto La calabaza tenía que estar en la espalda Así que, bueno, es el mismo vestido Pero le he hecho algunos cambios Le he puesto una L delante Y luego me ha puesto una calaverita detrás Y tengo un bolsito Aquí no se ve por el brazo Pero tengo un bolsito que es una calabaza Para guardarme las chuches Me muero, por favor, Carlos Me muero A ver, también he recibido un email con unos diseños de Danielo Martínez Pero Danielo, de los cuatro que tienen que ser, cuatro imágenes Me falta una de ellas Y además están un poco inclinadas Entonces no las puede leer bien la 3DS Si eres tan amable de volver a pasármelo con los cuatro diseños Y nada, eso era Con respecto a los vestiditos, eso es todo Pero es que, por favor, me encanta el vestido Esto es súper genial Y además con el bolsito ya me muero Surfin, que estamos en octubre Que es el mes de Halloween Dime qué es lo que más temes tú del mundo Tú vas por la vida a tu propio ritmo, ¿verdad? Si es que estás hecha una jefa Surfin, por favor ¿Echas de menos mis tríceps? Sí, siempre Siempre que no los tengo a la vista los ocho de menos Hoy quiero enseñarte mi casa Mi palacio del ejercicio No me digas porque me encantaría ver tu casa ¿Quieres saber cómo desarrollar un físico tan curtido como el mío? Yo quiero saber lo que estás tramando Básicamente Tienes que recorrer la mansión Surfin y tomar nota Me apunto Puedo decirle paso muchísimo Esa era la respuesta que esperaba Pues venga, en marcha ¡Aquí nos vamos ya! ¡Oh, qué genial! Vamos, Surfin Surfin va a compartir conmigo sus secretos de su guarida secreta Ay, por cierto, ya habéis empezado a decirme cosas para ponerle Me habéis dicho que le ponga flores negras y naranjas alrededor No tengo muchas negras Podría, es que es difícil, chicos Las flores negras A ver, las rosas negras, ¿no? Porque los tulipanes No, ahora mismo no estoy segura Tengo lirios Lirios negros sí que tengo Las rosas negras necesito que se marchiten Y después regarlas con regadera de oro Lo que pasa es que como tengo la ordenanza de... Como una patena No se me marchitan las flores Bueno, Surfin Hemos llegado a tu guarida secreta Dime qué escondes detrás de esta puerta Como si no lo supiera, ¿sabes? Como si no lo hubiera dado yo todo el material maligno Pero bueno, Surfin... Oh, qué chulo, por favor Que por cierto, me encontré el otro día una cosa nueva ¿La tengo en los bolsillos o la puse a la venta? A ver La piscina, el plinto y la librería Creo que la puse ya a la venta para ti Sí, de hecho le puse el precio malvado de los 666 Qué bonito es mi vestido así de cerquita aún más Vale, voy a poner un poquito la canción de Sopesando Que me gusta para ir viendo tu guarida Y bueno, cuéntame, ¿eh? Todo esto que estás montando aquí ¿A qué se debe? Mi casa mola bastante, ¿eh? Mola un montón A mí es que me encanta tu casa Es que me encanta porque tiene como su parte malvada En este rincón Y luego de repente aquí Aún tiene cosas de la serie verde Que es la que le gusta a él Y el osito este Ay, por favor ¿Cómo se llama esto? ¿Un cántaro de leche? Bueno, que le regalé yo también ¿Qué tal, Surfing? ¿Qué te cuentas? El mejor monitor de natación del mundo Está en este acuario de ahí Estoy intentando seguir sus lecciones Pero es difícil copiar su destreza y nada Vaya, yo es que necesitaría una aleta dorsal Para lograr hacer lo mismo Me encanta, por favor ¿Esto es tu entrenador? Es el mejor comentario Acerca de un pez Que he escuchado en Animal Crossing Qué genial eres Por favor, Surfing Te quiero muchísimo No puedo evitarlo Te quiero muchísimo, Surfing Me tengo que ir ya Tampoco tienes que mirar cada rincón con lupa Tengo cosas del pasado Del presente Y quién sabe si está del futuro Y algunas no debes verlas I know I know Surfing, no te preocupes Tu secreto está salvo conmigo Y bueno, me tengo que marchar ya Que tengo cositas que hacer Espera ¿Ya te vas? Oye, ¿qué te parece mi casa? Es tremenda, eh Es una pasada, Surfing Me encanta tu casa En serio Me alegro de que te guste Tú sí que tienes ojos para estas cosas Pásate cuando quieras, tronca Lo digo en serio Me encanta Surfing Surfing se ha convertido en uno de mis vecinos favoritos Y también es verdad que aunque empezó un poco flojo Voy a decir flojer porque es una cosa que dice mucho sag Empezó un poco flojer Que ha ido ganando popularidad e historia Entonces también ha ido ganando gente que lo ama Lo ama tanto como yo Chuskis Llevamos un tiempo sin vernos Que es de tu vida Quiero entrar a tu casa Chuskis Necesito saber Tener la certeza De que secuela Se encuentra sana y salva En tu hogar Hola de nuevo Lecham Vuelves buscando mis sabios consejos ¿Alguna novedad en tu vida? Chuskis ¿No me dijiste desde el otro día Que te morías de ganas De tener una cazadora negra? Dime que es Por favor Dime que es la ropa de Aristo Por favor Cazadora negra No creo que no Ah no lo sé ¿En serio? ¿Cómo dices? Claro que lo dijiste Lecham ¿Cómo vas a dudar de mí Con lo buen amigo que soy? No dudo de ti No dudo de ti Chuskis Aunque me ha equivocado Cosa que dudo Quiero que te quedes el objeto Y mira como mira Repollo Ah no Repollo está mirando el saltamontes Ay que mono Tanta hambre tienes Repollo Por favor A partir de ahora vamos a hacer uña y carne Eh si Si Chuskis Quiero hacer uña y carne contigo A ver Cazadora negra Vamos a ver No no es Pero bueno que chula es Vale me puedo poner el Halloween for Leven 2 Equipar Vale Y nada no No es la chaqueta de Aristo A ver si encuentro a Repollo Que estaba mirando al saltamontes Con ojitos aviesos ¿Dónde está? Ahí está Ah me has visto tú a mí Primero ¿Qué te cuentas Repollo? Bien bien Estaba buscándotele Me suelo quedar a gusto Después de comer un falafel A mi también me encanta Pero ahora me apetece tomar fruta No le hago asco a nada Me vale cualquier fruta ¿Podrías conseguirmela? Yo me encargo Vale pues Ya que dice que le vale cualquiera A ver que tengo en los bolsillos Mira tengo melocotones De hecho me suena Que te di ya De esta cesta de melocotones No sé si fue a ti A ver Repollo Te traigo fruta Hola de nuevo ¿Qué pasa ñami? ¿Has visto a Esteban? Que precioso está Te apetece Para el que no lo sepa Esteban es el primer árbol Que planté en Easttown De pera deliciosa Lo tengo aquí rodeado de embargaritas Y le llamamos Esteban Así de forma cariñosa Y es que le pongo nombres a todo Aquí tienes un melocotón Repollo Espero que te guste Toma Está súper bueno No tanto como la fruta de Esteban Ay ya no aguanto más Toma Ya sabía yo Que estabas mirando con ojitos aviesos Al saltamontes Es que tenías hambre Wow estaba rica Pero de eso que no te lo crees Toma esto Me muestra de mi agradecimiento Y me da ropa también Bueno que día tengo Jejeje Un millón de gracias A ver que ropa me da Repollo Vamos a ver A ver que tengo por aquí La coraza samurai Bueno a ver A mi de hecho Este jersey Bueno este jersey no Esta coraza samurai Me hace mucha gracia Porque me recuerda A yo que se Como si fuera Una camiseta de manga corta Y debajo otra de manga larga Pues algo así Vale pero no Hoy voy a ir con este vestido Me den toda la ropa que me den Voy a seguir yendo con este vestido Y ahora Me voy a ir A las hermanas manitas Porque como os he dicho Aún me faltan Tres caretas Tres Para conseguir la colección completa Y bueno y tampoco estaría De más Comprar alguna chuche más Pero lo primero Es lo primero Y vamos a ir a ver A hablar con Trini Y a ver Que careta tiene hoy A ver tengo aquí la lista Me faltan La de hombre lobo La de bicho Y la de momia Y me ha parecido Que era la de bicho Vale Oh si Y también está el gorrito De gatito A ver la de bicho Trae para acá Eso que te llama la atención Es la careta de bicho I know Trini I know Dámela Por mil tetra y una vallas Y ya solamente me faltan Dos caretas Es imposible que encuentre En objetos perdidos ¿Verdad? Las caretas Es una lástima Porque solamente podemos conseguir Más manitas Tenía que jugar más a menudo Este mes A ver que tenemos hoy por aquí Pili mini Pues No me hace mucho la verdad Hace tiempo que no hacemos Un Hermanas manitas challenge Y además Hay que hacerlo completo Porque la última vez que lo hice No hice lo de la peluquería Hay que hacerlo completo Que por cierto Hablando de peluquería Me habéis dicho que me tiña el pelo Para Halloween Ya pensaba hacerlo Ya pensaba hacerlo El año pasado Creo que lo teñí de De naranja Este año Tengo pensado otra cosa Entro aquí A ver si por un casual Está disponible la fachada de chuches Pero Ya veremos No Nunca Nunca va a estar la fachada de chuches Por favor Quieta de la cabeza Leven Gracias Tom Por nada No mentira Gracias por preparar El animal crossing para switch Ya que canela No está por la labor Vale Otra cosa que quiero Pues una chuche Estaría bien hacerme con una chuche Aunque ya tengo bastantes Pero me gusta ir preparada Vale Solamente tenemos una a la venta Y además también estaría bien Comprar también Arbustos Porque si El año que viene Me dispongo a tener Un pueblo precioso Y si puedo empezar antes También mejor Porque el año que viene Ya llega Animal crossing para switch Que por cierto No No me quiero hacer Ilusiones Pero hay rumores De que podría llegar Bueno Rumores Bastante fundados De que el juego Podría llegar Entre Marzo Y abril Del 2019 A mi Personalmente Me parece Un poco pronto Ha habido gente Que me ha dicho No ya hay fecha de salida Es el 31 de diciembre 2019 No chicos Eso lo pone Amazon Por poner una fecha Por el último día del año Para asegurarse De que ya Puedes reservarlo Y que va a salir El año que viene Pero esa no es la fecha Vamos Que salga un juego El último día del año Es un poco raro Pero bueno Que también me parece Que es pronto El hecho de que salga En marzo o abril Me parece un poco precipitado Sobre todo cuando No tienen ni logo Pero Quien sabe chicos Ojalá Ojalá me equivoque Y ojalá salga en marzo O en abril Ojalá Vale Vamos a comprar también En arbustos Hortensia rosa joven Vale 120 vallas Si Chicos No se que voy a hacer con mi vida No se que voy a hacer con mi vida Porque No se Que va a pasar con Animal Crossing Para Switch De hecho Ya Nintendo Que es muy de Reservarse nombres Y cosas Ha registrado Animal Crossing Let's go to the city Que es el nombre Que tenía El juego De Animal Crossing Para Wii Que pasa con esto Pues simplemente puede ser Que vayan a sacar merchandising O que no lo tenían registrado Y lo han registrado ahora Un poco extraño Pero bueno Pero También cabe la posibilidad Extraña Por lo menos para mi Parece un poco extraña Que al final El Animal Crossing Para Switch Sea como Un port De Animal Crossing Let's go to the city O sea Un Animal Crossing Let's go to the city Deluxe Cosa que sería un poco rara Porque ya hace un montón de años De ese juego Pero quien sabe El por qué Nintendo Ha registrado Esa marca Ahora Y luego otra cosa Que no tiene nada que ver Con Animal Crossing Pero que tiene que ver Con el registro De nombres de Nintendo No sé si alguno de vosotros Conocerá el juego Pero Estamos hablando de juegos De la Wii O sea Para Wii U No salió nada En la Wii Salió Un juego que se llamaba Endless Ocean Y después salió Endless Ocean 2 Bueno pues era un juego En el que Buceabas Ibas registrando Especies marinas Ibas explorando Desbloqueando mapas Hacías misiones De los mejores juegos Que he jugado En mi vida Porque el 1 me gustó Pero es que el 2 ya Le dediqué tantas horas De mi vida Lo he rejugado tantas veces Lo he vuelto a empezar Y lo he vuelto a terminar Y lo he vuelto a empezar Y me encanta ese juego Y no Nunca llegó para Wii U Nunca se volvió a decir Nada más De hecho creo que Llegaron a A A tener malas relaciones Incluso los de Nintendo Con los Con los desarrolladores Y al final Se perdió la idea Bueno pues de repente De repente Han registrado el nombre De Endless Ocean Yo no sé si alguno de vosotros Conoce el juego Si es así Dejádmelo abajo En la caja de comentarios Porque cuando alguien me dice Si si A mi me gustaba mucho Ese juego Es de mis favoritos Pero siento como que Tengo un alma gemela En algún punto del mundo O sea Me encanta ese juego Y solamente la posibilidad De que pueda llegar A salir para Switch Me muero Me muero Además es que Yo Sé que este no es el vídeo Para contar estas cosas Porque este vídeo Es de Animal Crossing Pero es que Yo ya me imaginaba Que en la Wii U Iba a salir Con un mapa En el Gamepad Y que iba Ahí Que podría hacer fotos Porque también hacías fotos A las especies Y que podías poner El Gamepad Como si fuera una cámara de fotos Y saldría La especie Y me estoy enrollando En un vídeo Que no tengo por qué Estar contando estas cosas Pero bueno Quería desahogarme Y quería compartirlo con alguien Si alguno de vosotros Conoce el juego Que me lo diga Por favor Que me hace muchísima ilusión Ladino Seré capaz De descubrir La falsificación Bueno mejor dicho Más que falsificación El original Porque aquí es difícil A ver Estoy viendo ya Que está fácil Espérate Porque este Este ¿Es redondo el falso o no? Ahora me hace dudar Sé que uno es plano Y otro Tiene la cabeza redonda Después A ver Las meninas Esta está muy alta Así que esta es falsa Este tiene cara De saltamontes Así que es falso Y este ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Es el retrato holandés? No tengo muy claro No tengo muy claro A ver Este tiene Tiene la cabeza redonda No sé si arriesgarme Chicos No sé si arriesgarme Porque este cuadro No me suena de nada El cuadro holandés Oh tío Que vista tengo No sé si el cuadro holandés Uno tiene la 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 cinta azul Y otro rojo O solamente tiene original Y me diréis Pero le ven Si hay un montón De listas Por Por internet Míralo Chicos Pero es que a mí me hace más gracia Arriesgarme No sé Intentar Descubrir A ver Yo creo que Este de Nefertiti Es redondo Entonces A ver Yo creo que este El busto de Nefertiti El falso es como redondo Así que Voy a quedarme con este El holandés No estoy segura Cuál es el falso Ni cuál es el original Pero me voy a arriesgar Y voy a comprar La cabeza esta A veces pienso que Debo estar mal de la cabeza Por ofrecer semejantes gangas Me dice Ladino Sí, claro Para mí Seguiremos teniendo a Ladino En el Animal Crossing Para Switch La verdad es que lleva Acompañándonos No sé si en el primero De Animal Crossing Estaba Pero vamos Lleva casi Yo lo recuerdo Desde el Wild World Sí, ¿no? A ver En el Wild World Se ponía delante Del Del Ayuntamiento Puede ser Y luego en el Let's go to the city Pues estaba en la ciudad Mira, mira Quién tenemos por aquí Uy, me quiere decir algo ¿Qué quieres decir? Memunchi Mis L Aquí tienes un pequeño detalle De mi parte No me digas Ningún otro vecino Se merece este foco tripo De tanto como tú Espero que te guste Gracias, Monchí Trae para acá Voy a enfocar Mi corazón roto Lo digo en serio Solo tú sabes apreciar El auténtico valor De las cosas Tanto como yo A ver En realidad Lo hace a buenas En realidad ¿Qué pasa, Aristo? Buenas, Super L ¿Qué te cuentas? Hace por lo menos Una semana Que no sé nada de ti Si no más No me abandones tanto tiempo Vale, yo nunca lo haría No, Aristo Por favor Imposible Imposible que te abandone ¿Qué pasa, colega? Jovenzuela Dices, colega Aristo Te estás montando En la modernidad ¿Qué hay, Aristo? Hoy me ha dado Por probarme algo nuevo A mi edad ¿Qué te parece Este estilo coqueta? Estás coquetísimo Aristo Me encanta En realidad Me da igual Como quede Lo que me trae loco Es la etiqueta Me pica de mala manera Ay, por favor Yo te quito la etiqueta Y lo que tú quieras Aristo Ay, en fin Y mira como le ronda a Monchi A ver, chicos Eh, ¿recordáis? Ay, sí He hablado con Chuskis Y no se lo he dicho Chicos, hace poco Empezamos una misión Ay, Dios mío Repoño No ¿Por qué se ha puesto esto aquí? Jodío Con todo el espacio que había Quita Eh, hace poco Empezamos una misión Vale, para que ponga esto en el suelo Vale, perfecto Eh, en la cual Vamos a intentar Hacer de Cupido Y vamos a tratar De que Rosy Y Chuskis Se enamoren ¿Qué hice yo El otro día? Pues el otro día Me fui a casa de Rosy Voy a susurrar un poco Que no me escuchen Y le dije Le metí un poco Le dije Que Chuskis Estaba súper deseoso Y esperando De que viniera A Ishtown Entonces yo ya le metí La idea en la cabeza De que alguien Estaba esperando por ella Ella le hizo Mucha ilusión Por supuesto Pero Claro, eso no es cierto Estos Chuskis No sabía que venía Rosy Ahora lo que tengo que hacer Es hablar con Chuskis Y terminar De cerrar el lazo ¿Dónde está Este hámster? Que lo he visto antes Y ahora ¿Dónde se habrá metido? A ver, en su casa Me imagino que no No ha entrado todavía No Vale No sé si estará por aquí cerca O conociendo a mis vecinos Con lo rápidos Y lejos que pueden llegar Vete a saber dónde Aquí está Aquí está Vale ¿Cómo están aquí las flores? Ay, fíjate Madre mía Qué bueno ¡Uy! Chuskis ¿Tú por aquí? ¿Cuánto tiempo? ¡Oli! ¿En qué puedo ayudarte, colega? Pues mira, te cuento Resulta Que ha venido nueva A Ice Town Una hámstercita Súper mona Que se llama Rosy Y ya que no sabes qué Me ha dicho Que ha venido Expresamente a Ice Town Porque sabía que tú Vivías aquí ¿Qué te parece? ¡Ole-chan! Esas gafas Te hacen muy interesante Pero bueno Te vas a poner Son rojas ahora Será por la montura negra ¿Te gustan mis gafas? Te quedaría genial a ti No es por nada Me encantaría poder vestir A los vecinos de Animal Crossing Igual que en el Pocket Camp Por ejemplo Sería genial Por favor, gente de Switch Por favor Pues eso Chuskis Que lo sepas Qué casualidades de la vida ¿No? Me dijo Quiero ir a vivir Donde vive Chuskis Y justamente Acabo aquí ¿De qué quieres hablar? De Rosy Chuskis ¿Qué te ha parecido Todo lo que te he contado? Me temo que los próximos días No van a ser nada Fuera de lo común Bueno, será para ti Yo voy a la Madrid Games Week Será para ti Tendremos que encargarnos Nosotros de animarlos un poco Por ejemplo Podríamos ir de pesca A pasear por la playa O a coger fruta por ahí ¡Qué bonitos! Chuskis Se pueden hacer muchas cosas En el pueblo Aunque no haya ningún acontecimiento Especial a la vista Me muero ¡Me muero con este gámster! Bueno, chicos Ya está Yo ya he dejado caer la bomba No sé si se ha hecho el loco He visto que se ha sonrojado No sé si lo de las gafas Ha sido una excusa Porque se estaba poniendo rojito Y no quería Pero... Qué guay A ver, Rosy no está en su... ¡Joder! ¡Repollo! ¿En serio? Cada vez que lo miro Está en una punta del pueblo ¿Cómo lo hace? ¡Repollo! ¡Eh, Lev! ¿Tienes hambre? Porque yo sí Me comería una fabada ¡Ey, no, yo no! Cuéntame ¿Necesitas algo? Necesito que hablemos Repollo ¿Te acuerdas de ese deseo tuyo? ¿De Animal Crossing para Switch? Por supuesto Que me acuerdo ¿Qué ha pasado con él? Estoy en ello Estoy en ello Repollo Se está haciendo Entiendo ¿Sigues tratando de que se haga realidad? No, sigo tratando Es una realidad Pero yo he soñado que comía Pues yo he soñado que comía Tarta de galletas Hasta que yo ya no me tenía en pie Yo también me he esforzado mucho Para conseguir que mis sueños Se hagan realidad Me encanta Me encanta este pájaro De verdad Chicos ¿Y qué pasará después en la Switch? ¿Creéis que podremos traer A los vecinos que queramos? Porque eso fue una novedad Que cuando la pusieron aquí En el New Leaf En la actualización Fue como Voy a poder tener Los vecinos que yo quiera Solamente con las cartitas Me muero Chicos Me muero Espero que sí chicos Espero que en la Switch Eso lo sigan manteniendo Porque me encantaría Algún día No sé si hacer Un vídeo Pese a que es un vídeo Bastante elaborado De lo que espero Ver en el Animal Crossing Para Switch Porque espero muchas cosas chicos Y no sé si Ir contándolo Aquí en estos capítulos O hacer un vídeo Especialmente para eso Pese a que este Sería un vídeo Un poco complicado de hacer Y tardaría un poquito He visto que Osunio Está en su casa Y no puedo evitarlo Vamos a verle Osunio Aquí está tu mamá Como me alegro de verla todavía Ay de verdad La sillita esta Qué cosa ¿Qué te cuentas Osunio? ¿Qué es tu vida? Por fin consigo decirte Tres palabras Lev No sé si es que pasas de mí O estás ocupada Pero me haces menos caso Que algo es una aceituna Siempre me dices lo mismo No es cierto Así que volvemos a vernos ¿Qué te cuentas? ¿Alguna novedad Osunio en tu vida? Oye Tengo algo que quería decirle A Ketchup Pero estoy muerto de hambre Y necesito comer Ya te veo que tienes aquí Comida para ¿Para cuántos? ¿Para siete? ¿Podrías ir tú a llevarle Esto a Ketchup De mi parte? Sí He visto que estaba en su casa Así que no va a ser muy complicado ¿Le quieres llevar algo a Ketchup? ¿Quieres regalarle algo? ¿No? Perfecto ¿Para cuántos tienes aquí comida? Ah Y podrías ocuparte esto hoy Hoy mismo Ahora mismito Me voy Osunio Pero antes quiero ver ¿Para cuántos tienes aquí? ¿Para cuatro? ¿No? Pues voy a ver a Ketchup Y ahora vuelvo Vamos a ver ¿Quién le quiere regalar Osunio? Vale Como os he dicho Estaba en su casa Ketchup Así que no me va a resultar difícil Esta misión Está tirada Ay Ya vi una mariposa Una flor Dios mío La casa de Ketchup Cada vez me deprime más No sé vosotros ¿Qué os parece? A ver Es un poco de camping Ahora sí ¿No? Con el saco de dormir Y la mesita esta Es un poco de camping Pero luego tienes cosas De la serie Listones Que parece que le daba Envidia de fauna Bueno Ketchup Te traigo una cosita No sé si será para casa O si será ropa O qué será Pero Osunio te ha comprado Una cosita ¿En serio? ¿Qué hilo? Mira Un regalito De Osunio Toma Por favor Necesito saber Qué es ¿Qué? Esto es lo que le pedí Osunio Ah o sea Que no te lo ha regalado A él Se lo has pedido tú Vamos a abrirlo Ahora mismo Es ropa ¿Te lo vas a poner? Cierto Pedí una camiseta Estrellón Ay no Qué feo Ay no No Qué chup Con lo mona que estabas ¿Cómo me queda? ¿Te has quedado ciega de repente? Si es súper cuqui Vaya pues Si es una ropa que tú no apruebas Prefiero no ponérmela ¿De verdad? Ahora me sabe mal Ahora me sabe mal Siempre hay que probarse la ropa Antes de comprar Totalmente Totalmente Es que Ahora me sabe mal Pero es que Estás más mona Sí Es que es un poco fea La de Estrellón Pero ahora me sabe mal Ay Dios mío Y ahora voy a ir a hablar Con Osunio Y tengo que decirle Que no se la queda Por mi culpa Dios mío Soy la peor vecina Chicos Soy la peor vecina Vamos a ver Osunio Ay mira Hay un insecto En el tocón De la sinceridad Y la confesión Algo estará contando Ay Dios mío Osunio Lo que he hecho Osunio Te pido perdón ya Te pido perdón Hola ¿Cómo te trata la vida Lev? Pues nada ¿Qué se te ofrece? Ya está entregado Ah sí Gracias por llevarle Eso a Ketchup Bueno dime ¿Ketchup se quedó Satisfecha o no? Pues mira Resulta que Se lo puso Y yo le dije Que le quedaba mal Y se lo quitó Y no sé Qué va a hacer con él Ahí es lo que ha pasado Vaya Ketchup no le gustó Jo Con todo lo que me molesté Pues qué pena Pan pan Los tetos Soy una mala vecina Lo siento No pensé Por un momento No pensé en ti Lo siento muchísimo Ay ¿Podrás perdonarme? No es por ser cotilla Pero me he enterado De qué roque tiene Cosquillas en los pies ¿Cómo te has enterado? Porque solamente hay una forma Osunio Jejeje Pues la próxima vez Que necesito un favor de roque Ya sé lo que tengo que hacer Madre mía Es la que se está liando O sea Que has encontrado El punto débil De la gente secreto roque No lo de secreto No quería decirlo Y ya sabes Cómo sacarle cosas Madre mía Osunio Qué peligro tienes Es que me estoy imaginando A Osunio Haciéndole cosquillas A roque Y me estoy muriendo Del amor Por favor Chicos La caña Está lanzada Ya le he dejado A caer A Chuskis Que realmente Rosy Ha venido A Easttown Porque Sabía que Aquí vivía Él Y quería conocerle Totalmente mentira Totalmente mentira Pero Yo muevo mis hilos Y eso Va a hacer Que cada uno De ellos dos Empiece a pensar En el otro De forma diferente Y si no chicos Podéis ver la película O leer el libro De mucho ruido Y pocas nueces Bueno chicos Pues espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo Las aventuras de Easttown En Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Gracias por ver el video